¡Suscríbete al canal! En el canal de Cancún Channel y Contrapunto Noticias nos encontramos sobre la avenida Cobá, donde se encuentran los elementos de tránsito, señalizando esta avenida, donde el día lunes 20 de agosto se reabrirá la circulación. Acompáñenos, vamos a preguntarle a los conductores qué opinan de estos pares viales. Pues la verdad, este es un problema ahí, todo lo que hicieron con la vialidad, cerraron unas calles, abrieron otras que no nos llevan a ningún lado, no se puede. Por el momento hay mucho tráfico, la verdad, no sé si más adelante vaya a beneficiar, porque ahorita sí, la verdad es un caos. Está horrible esto, la verdad que nos deben dar una explicación antes de hacer todo esto, para que no haya problemas o choques. Tienen que hacer lo mejor de lo que está, porque se hace el cuello de botella en la Yaxilán, todo desde la caba hasta acá, todo bien, pero ahí se hace el cuello de botella. Sinceramente es una pérdida de tiempo total, porque nos afecta completamente en el tiempo, en tiempo, el tiempo del traslado al trabajo, nos cortaron un mundo de retornos y creo yo que se me hace absurdo irme a dar la vuelta hasta Rodrigo Gómez Cabá y viceversa hasta la Bonampak. Pues la verdad que se está causando un caos vial, de hecho yo estoy arrepentido de haberme metido aquí, había escuchado tus comentarios, realmente no me había metido aquí, pero tal vez porque no lo han puesto a funcionar al 100%, pero de entrada estoy viendo que esto no está funcionando, no va a funcionar. Bueno amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, como acaban de ver y escuchar, los ciudadanos se encuentran bastante molestos con nuestras autoridades municipales, ya que pues el tiempo de traslado sobre la avenida Cobá ya aumentó, porque antes comentaban que era entre 5 y 10 minutos, ahora se demoran entre 20 y 30 minutos. También hubo un comentario que me llamó mucho la atención, ya que eliminaron todos los retornos sobre esta misma avenida, ahora el retorno lo tienen que dar hasta la avenida Cabá. Bueno amigos, nosotros continuamos con la programación, no se olviden de compartir este video en sus redes sociales.